Aborto inesperado. Alba Carrillo suelta una temible amenaza contra Jorge Pérez. Ya han pasado casi tres meses de la fer entre Jorge Pérez y Alba Carrillo. A pesar de esto, el tema continúa vigente y aún persisten muchas asperezas entre la modelo y el colaborador. En la jornada de este sábado, el ex guardia civil volvió a aparecer en la pantalla chica. Jorge estuvo en Déjate Querer, donde no se cayó nada respecto de la situación que vivió estos meses debido su vínculo con la influencer. Jorge Pérez intentó defenderse durante toda la entrevista y acusó de mentirosa a Alba Carrillo. Me responsabilizo de una situación que me correspondía a mí parar, pero el problema viene en que después se han dicho muchas cosas que no coinciden con la realidad. Estaba claro que la entrevista del tertuliano iba a generar mucha polémica e iba a echar más leña al fuego. Además, se esperaba que la presentadora saliera a contestar de manera inmediata. Hoy Alba Carrillo decidió dar sus primeras impresiones a través de su cuenta de Instagram. La mediática no titubeó en poner en duda la versión de Jorge Pérez y defender su propia postura. A través de una historia, Alba Carrillo comentó que no vio en directo la entrevista porque estaba leyendo un libro, pero sí aclaró. Sigo sin ser robamaridos, lagarta y todas esas barbaridades que se dicen. Igualmente, la televisiva dio a entender que sí pudo observar parte de la nota después. He llorado un poquito, no lo voy a negar. Yo lo intenté proteger en su momento, mientras él me atacaba por detrás. Además, Alba Carrillo parece que tiene un as bajo la manga para atacar a Jorge Pérez. Mañana me levantaré y pondré en orden todo. No voy a permitir más que se hable así de mi persona. Un beso. Si hay algo que Jorge Pérez intentó aclarar en su entrevista, fue que lo que pasó esa noche en la discoteca no fue lo que se cree. Ante esto, Alba Carrillo aseguró que tiene testigos para comprobar todo. No voy a permitir más que se hable así de mi persona. No voy a permitir más que se hable así de mi persona. No voy a permitir más que se hable así de mi persona. No voy a permitir más que se hable así de mi persona. No voy a permitir más que se hable así de mi persona. No voy a permitir más que se hable así de mi persona.